Sí, buenas tardes, Valerio. Sí, lo que puedo contestar es que fue así, estaba en el hogar con la familia y tipo once y media, doce de la noche, bueno, se armó una tormenta en la cual nos afectó nuestro hogar y bueno, esto mismo, el tema de limpieza, como vos lo ves, supongo que está sacando fotos también para que vos presentes tu medio en tu diario, por supuesto. Así que sí, bueno, ahí estamos. Gracias a Dios, tranquilo, ya pasó esto. Esto yo creo que a cualquiera le puede pasar. ¿Usted cree que esto se podría haber evitado con alguna obra, haciendo algunos trabajos? Obviamente que sí, obviamente que sí. Yo creo que las autoridades estamos para eso, para dar solución al pueblo, a la gente. Se hizo un pedido hace 15 días atrás y bueno, no hubo respuesta. Yo creo que esperamos por ahí que suceda algo recién para preocuparnos. Pasan las cosas y recién se lamentan después de los hechos, ¿no? Exactamente. Bueno, pero bueno, ya está. Yo no culpo a nadie. Bueno, fue una inclemencia desde el tiempo, pero yo le pido a la autoridad de que se ponga la pida, porque yo creo que para eso la gente no elige y para que veamos la necesidad de todos los seres humanos, de cada pueblo. ¿Usted en su caso perdió muchas cosas, electrodomésticos, cosas que tenía en su casa? Mira, perdí, no te puedo decir que perdí, pero bueno, sí, se me mojó todo. Y luego la habitación estaba inundada, entró la Creciente por la puerta del fondo y después salía por la puerta del frente. Así que bueno, ya está, ya está. ¿Había niños en su hogar? Sí, todos, mis nietos, los niños. Pasaron toda la noche sin dormir, toda la noche sorprendidos. Toda la noche estuvimos, y también aprovecho de agradecer a la gente que nos acompañó en ese momento, en la cual nos dio una mano, trabajamos hasta las 6 de la mañana para poder sacar un poco el barro y todo eso. Bien, muchas gracias Manuel. No, gracias. Gracias.